Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia y es que se decía que Sarita estaba como escondida o cosas así, pero aún así el pasado 28 de septiembre sí dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para hacer mención de su papá. Pero ahora Jimmy Ortiz, esposo de Sarita, fue el que le dedicó una emotiva felicitación para celebrar su noveno aniversario. Dijo textual, nueve años, ¿qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Con toda seriedad. El amor que nos hemos mostrado a lo largo de estos años es el tipo de amor con el que otros sueñan. Las cosas por las que hemos pasado somos un amor de guerreros. Gracias por amarme y aceptarme por lo que soy. Eso es amor verdadero, te amo. Fue el mensaje que le dedicó a Sarita. Y mientras su familia de México lanza conferencias de prensa, pues hablando de ella, pues ella sigue viviendo su vida. Y tener una relación de nueve años, la verdad es que no es nada fácil. Pues todavía por las declaraciones que también ha hecho su familia de México sobre que se casó con Sarita por interés económico y que no trabajaba y que ella recibía una jugosa mensualidad. Pues ya pasaron dos años que no pueden cobrar nada de José José. Entonces, pues son como todo especulaciones y pues muchas felicidades. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas, muchísimas gracias.